Con el homenaje a José Martí en el año del aniversario 170 de su natalicio, los trabajadores de la filial de la EGREM en Granma hicieron recuento del trabajo realizado y las metas a lograr en el año que recién inicia. Nuevos retos en cuanto a la promoción cultural y el fomento de la cultura e identidad nacional forman parte de sus proyecciones, lo mismo que lograr nuevas formas de comercializar bienes y servicios y afianzar la presencia en los medios tradicionales y plataformas digitales. Se busca además estructurar sistemas de promoción de la música más eficaces, dinamizar la programación de los espacios e incrementar la gestión en mercados foráneos, así como potenciar los estudios de marketing y comunicación hacia el consumo de los públicos, dirigiendo hacia ellos las propuestas de los creadores. La EGREM en Granma desarrolla un amplio programa cultural que pretende extenderse hacia todos los públicos y con diversidad de propuestas. En la cita se reconocieron a los trabajadores destacados. De ese gran más, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.